Este día estoy muy contenta por participar en el curso ABC de Género porque independientemente que es necesario que como servidoras y servidores públicos conozcamos en relación a la perspectiva de género, este tema atraviesa a nuestras vidas cotidianas. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realiza actividades los días 25 de cada mes, esto para sumar esfuerzos y de este modo poder coadyuvar la construcción de una sociedad libre de violencia que permita el desarrollo y la integración de todas y todos de una manera igualitaria. Una labor muy importante que es reeducar, hacer un planteamiento bastante interesante que tiene que ver con la equidad y la perspectiva de género. Hay también que transformar las conciencias y transformar el pensamiento de niñas, niños y adolescentes y sobre todo de todo el personal que trabaja en el instituto. La actividad que el día de hoy nos reúne a todos nosotros tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos respecto a la perspectiva de género para que esto se vea reflejado en su labor cotidiana así como en el logro de instituciones comprometidas con la calidad de género.